El habla de Chávez y una especie de fecha mítica que era 2021, pero que murió antes de esa fecha. ¿Conocés algo de Chávez y el 2021 o es toda una historia que está haciendo este caballero? No, Chávez siempre decía la revolución hasta el 2021. De su grito de guerra y todo esto. En Moronta, siendo tan afecto con Chávez, por supuesto se lo recuerda a todos y le rinde alabanzas. Lo único que rescato de lo que él dijo es que en Venezuela proliferan mezquitas, hoteles, empresas y muchos venezolanos que ni siquiera hablan español. Ahora Irán está armando un hotel muy muy grande en Venezuela. Sí, mira, Irán entiende que ellos quieren jugar a lo que en mucho jugó los Estados Unidos en su zona cercana. Entonces ellos quieren ahora decir, no, estamos en el patio de los Estados Unidos y vamos a hacerlo nosotros. Y eligieron a Venezuela. ¿Por qué Venezuela? En 1998 yo expliqué que Venezuela entraba lamentablemente en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Por supuesto, como aquí no se quiere entender ni valorar lo ideológico y entender las conexiones que hacen posible que uno conectara el concepto fundamentalista islámico en aquel momento. Por supuesto, todo eso se ocultó, se banalizó y en la ignorancia profunda del esquema político nacional todavía se sigue sin comprender. Pero era algo que estaba muy claro desde el inicio de la llegada de Chávez. Para el que quisiera pensar, para el que se preocupara por la política venezolana, por la política y la geopolítica, para quien entendiera lo que vale Venezuela. Entonces, en este proceso iraní, Irán sigue avanzando y va tomando cada vez más parte de Venezuela. Sí, es importante que alguien más lo diga y empiece a hacerse de manera más clara ese avance. Lastimosamente es una persona que para mí ha dedicado su vida política, la cual no debería de tener al ser un religioso, su vida política a cerrar. Porque solo levantar las banderas de Chávez hay que ser un ser bien inconsciente y bien criminal para haberlo hecho. Chávez es una persona desde el principio dedicada a hacerle daño a Venezuela. Y lo recuerdo, todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es en contra de Venezuela y del venezolano. Chávez mató a Venezuela. Maduro va a ir a hacer los muertos. Y Maduro ahora habla de fabricar drones para defensa. Bueno, es fácil decir, voy a fabricar drones ahora. Ni siquiera de papel creo que los puede hacer, pero... Ah, mañana armando unas cajitas de algunos drones que vengan en el próximo avión de Irán y le ponen una auto-comunidad que yo he hecho en Venezuela. Sí, seguro. Autorizó vuelos de conviasa entre Caracas y La Paz. Qué raro, ¿no? Justo a La Paz. Claro, ya llegó Evo. Claro. La revolución continúa. Una sola y tienen allí a su delegado. Están autorizados vuelos directos hasta Moscú, Teherán, Estambul. Ah, maravilla. Qué razón tenés con eso de la revolución es una sola. Tengo dos cositas interesantes. La justicia británica sostiene que el equipo de Guaidó debe pagar 529 mil dólares al banco por el tema del oro, ¿no? Si desean litigar a los... Eso lo conversamos ya hace mes y medio, cuando se dictó eso. Lo importante de que Guaidó pague esto, si no sean robados o reales, no tiene cómo pagarlo. Lo importante de que pague eso es que la justicia británica con ese tipo de cosas es muy especial, ¿no? Entonces, si no pagas, de repente es posible que la demanda como tal vuelva a elevarse, vuelva a discutir, se vuelva a ventilarse. Y ahora busquen qué escritorio jurídico, qué grupo de abogados va a trabajar a favor de Venezuela, si no van a trabajar a favor de Chavispa. Claro, ellos dicen que no pueden pagar al ente emisor por los costos del juicio de apelación que perdieron. Entonces, no pueden pagar estos 529 mil dólares debido a las sanciones financieras y económicas impuestas por el Tesoro de Estados Unidos. Pero bueno. Es que es increíble, es que es increíble. Y todo es tan despreciable. Mientras toda esa realidad está allí, mientras toda esa cosa, y se hablan de miles y miles y miles de euros y millones de dólares por otro lado, y miles de millones de dólares por otro lado, mi país sigue en un proceso increíble. Mi país sigue en un proceso que está acabando con él, que está minándolo de la manera más profunda. Un proceso que está poniendo fin a Venezuela. Es increíble lo que nosotros estamos viviendo y la gente sigue sin tomárselo en serio. Y esta gente, esta partida de responsables que pingen de gobierno y oposición, van a seguir enterrando al país hasta que el país no entienda que tienen que dejarlos atrás. Aún vamos a pagar por muy buen tiempo tamaño de responsabilidad, ¿no? Y quiera Dios que la ley y el orden en los Estados Unidos se impongan para poder seguir avanzando en la recuperación de Venezuela. Venezuela tiene que hacer su parte y tendremos la oportunidad de reencontrarnos con nuestro único aliado. El asunto es, ¿qué pasa si Venezuela no hace su parte y sigue avalando a esta gente? No tenemos que tenerlo. Gracias. Gracias.